Yo buscaba en mi cariño, una borrega detenido Cual juguete que venido, con el alma acción Más resuenas como doras, un error a mi llamado Se me escapa de las manos, tu rosal que me delirió Llegó que estaba de mesa, que enseñan mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Llegó que estaba de mesa, que un amor no llora tanto Quien es fina, celosa, y ya no está llorando Bota, 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 bota Licenciado Tito en la batería, va a ser loco En la pequeña Licenciado Joey Tratía